¡Vamos a ver si se anima a tirar la catapulta! Hay dos, cuatro michoacanos esperando dentro del área. Zurita dice a quién. Ahí está Jiménez moviéndose. Prefieren en cortito Diego Martínez. Otra vez para Zurita. Cambio de perfil. Viene servicio. Corte defensivo correcto de Zurita. El rebote sigue siendo michoacano. El disparo de Vega. Bote Bravo. La suelta. Abubuscu. Contra remate. Gol. De Morelia. Aparece Edu Pérez simplemente para apuntar la pelota. En el disparo potente de Juan de Dios Vega. Bote Bravo. Jared Muñoz no puede quedarse con la pelota. Y hay que tomarse la selfie para festejar este gol. Que puede tener el sello para la gran final. Aunque a esta historia le falta todavía mucho. Félix Fernández. Sí. Muy atento Edu Pérez. ¿No? Para estar al rebote después de que Jared Muñoz no puede controlar la pelota. Ni desviarla hacia un costado. Ni desviarla hacia un costado. Pues sí. Una lástima. El disparo era complicado. Pero sí tenía que resolverlo Jared Muñoz. Y lo cierto es que la pelota la deja ahí muy cómoda. Para un jugador de la calidad de Eduardo Pérez. Vamos a ver justamente la repetición. Aquí el disparo de Juan Vega. Fuera del área con mucha potencia. Pero sí. Definitivamente Jared tenía que resolver de manera más efectiva el disparo. Y empecemos a hablar ahora sí de hazañas y milagros. Ahora sí. Ya es hazaña. ¿Sabes qué? Estaba en fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Desde el momento del disparo. Edu Pérez está en fuera de juego. Aquí no hay bar. Y al asistente se le fue de manera increíble. Si nos volvieron a pasar esta última repetición. Por favor. Ahí se ve clarísimo que está adelantado Edu Pérez. Pero mira ya para qué es la repetición. No hay bar mi querido Félix. No, no importa. Pero es importante comprobar y mostrarle a la gente. Si es que existe realmente fuera de lugar. Así que sí pedimos por favor una repetición. Porque lo cierto es que ha sido bastante impreciso el arbitraje. Oye Chapis. En los últimos partidos. Aguánteme tantito del tiro de esquina. Porque nos quedó la duda. Ahí está Luis Arcadio que mete servicio. Primer palo corte defensivo. Todavía la posibilidad del rechace de Morelia. Te iba a preguntar Chapis. Aquí nos pusieron la repetición. El festejo de Edu Pérez. Pero se marcó el fuera de lugar o no se marcó Chapis. Y es que cuando cae esa anotación. Yo lo único que alcanzo a ver en frente de mí. Es cómo corren todos los jugadores de la banca. Festejar con él. Y bueno ya hasta después me doy cuenta. Que levantan la bandera. Pero me parece que fue tarde cuando levantaron la bandera. Y es ahí donde todos los jugadores reclamaron. Que no era fuera de lugar. De acuerdo a lo que ellos creían. Pero entonces Chapis cayó el gol. Tenemos gol o no. Karina. Perdón. Fue gol o no fue gol. No. Según yo no contó el gol. Por eso regresaron todos molestos. Es que lo que decía. ¿Y todavía el cuarto árbitro discutía con uno de los auxiliares de Baliño por la misma situación? A ver si nos confirman mi querida Chapis. Sí, por favor. Porque cuando ya vimos la... El problema es que no vimos cómo se reanudó. Así es. No vimos que ya se había reanudado. Claro. No vimos que se sacara de centro ni nada de eso. Pero pues sí es importante. Sobre todo porque Raúl Pérez lo ve perfectamente. Está muy adelantado. Claro, pero es hasta que vemos la repetición mucho tiempo después. Así es. Bueno, pues ahora confirma Karina Herrera si estamos 0 por 0 o 1 por 0, Morelia. Aguántanos tantito. Luis Arcadio. Ya vamos a regresar a los estadios. No se preocupen, compañeros. Luis Arcadio que mete servicio. Primer palo flotadito. Un caos en el área michoacana. Cayó ahí el capital de Desma. Dice el árbitro juegue. Servicio Sousa. Gana la posición y también la pelota. Se da la vuelta. Y sale jugando correctamente ahí. Elvis Sousa. Servicio para Tejeda. Duilio que llega al línea de fondo. Mete centro. La diagonal retrasada ahí al manchón penal. Pero no llegó a la fita a la cita con la pelota. Mejía. Yo te sigo esperando, Chapis. Tú me dices, ¿eh? Sí. Me parece que así contó ahí. Que estaba muy atento. Aunque sí estaba adelantado. García Manríquez. El Twitter de... La cuenta de Twitter del Morelia pone... Dice mi mamá que siempre... Nah. Cero, cero. Y esta referencia me la da Raúl Ortiz el pollo al quien le mando un abrazo. Abrazo, pollito. Ahí está. Ahí está. Está clarísimo el juego. Ahora, si la podemos... Y mira al asistente. Pero el asistente no levanta la bandera. Claro. O sea, tiene que levantarla inmediatamente porque no hay bar. Cuando hay bar, entonces espera hasta el final. Pero ahí no vemos la bandera arriba. Entonces le vamos quitando el uno a Morelia, Chapis. Por favor, infórmenos. Ahí está. En la página de la liga incluso estaba el uno por cero. Sí, Chapis. Ah, de hecho, sí. Sí, perdón, pero parece que no me escuchaban. Tenía unos minutitos diciéndoles no, no contó el gol. Incluso ya lo confirmé con varias personas. No contó ese gol. Gracias, Chapis. Luis Arcadio, nuevo servicio. Corte defensivo. Así que estamos cero por cero. Y el atlantismo respira profundo. Seguirá siendo para mí una hazaña si hacen la voltereta. Qué cosa, esto es increíble. Bueno, pues es parte del show, mi querido Félix. Se volvió el color, amigo. No, no, claro, pero... Pero, por favor, el asistente, ¿cómo es posible que no levante la bandera de inmediato? ¿Qué espera? Pues todavía lo consultó con el árbitro, pero él estaba de frente a la acción y sí, no era apretado. Sí, porque además Edu Pérez está dos metros adelantado. Ahí te va otra vez, mira. Ahí está Moragrega, no quiere cometer la falta. Juan de Dios Vega prepara, apunta bien el disparo. ¿Eh? ¿Dos metros te gusta? Sí, ok. Hasta tres. Ahí, ahí la tiene que levantar, por favor. Es ahí. Tarda, 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 tarda. No. Ay, mira, ya tenemos por fin la imagen de la bandera en alto. Gracias. Es que esta cámara, Félix, es de nosotros. Sí, sí, sí. Gracias al árbitro asistente. Qué cosa. Bueno, ahí está la comprobación. Pero sí han sido minutos de muchísima angustia, ¿no? Muy movidos, muy espectaculares de los dos lados. El cuarto árbitro trabajando horas extras y es el amanecer del partido. Imagínense lo que nos falta. Milke, de primera intención, Jiménez, que trata de matarla con el pecho. Aparece bien Elvis Sousa para dejar atrás el Muñoz, que anda nerviosón el arquero atlantista. Se la puso un poco lejos al Capi. Ahí está García Manriquez nuevamente para Muñoz, para que se tranquilice un poco. Adelanta la pelota, levanta la cara y prefiere salir por izquierda. Otra vez para Muñoz y el Atlante trabajando su salida. Morelia, ahí, de presencia nada más para evitar la salida. Con tranquilidad, no lo pueden hacer. El cambio de frente. Luis Arcadio amortigua ahí con el pecho. Viene el recorte, la dejan a la fita. Otra vez Luis Arcadio. Ya hizo la pasada ahí partida. Tiene que ir atrás en el apoyo. Este es el Chino Venegas que levanta la cara. Busca compañero al frente, no tiene servicio filtrado. Me parece que ese balón buscaba a Edson Partida, pero se atravesó Luis Arcadio. Venegas para Sousa. Sousa para Muñoz. Vean dónde juega el arquero del Atlante. García Manriquez. Tiene que acercarse ahí para sacar esa pelota el Pecas González. Abriendo por izquierda para Edson Partida. Y ahora Atlético Morelia aguanta en propio territorio. Y jugando a las caibitas el conjunto michoacano. Servicio filtrado. La fita se va a meter al área. La fita prepara, saca disparo. Y la barrida oportunísima de Milke. Llegando a la cita con la pelota. Todavía el Atlante. Disparo de Edson Partida. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso de Atlante! Edson Partida le mete todo el empeine de la pierna izquierda. Y la cuelga del ángulo. Dejando sin oportunidad el guardameta. Alejandro Arana que solamente se estira. Para hacer más hermoso el gol azulgrana. ¡Félix Fernández! ¡El Atlante está ganando 1 por 0! Sí, aprovechó que Morelia se tira atrás. Vuelve a tomar la iniciativa el cuadro del Atlante. Y cuando le cayó la pelota a Edson Partida. No lo pensó dos veces. Él sabe que tiene un muy buen disparo de media distancia. Después estamos viendo la jugada previa. La de a la fita cuando viene el rebote. Y de ahí vuelve a tomar la pelota Luis García. Se quita 1 Edson Partida. Y justamente ahí en el vértice del área grande. Patea con muchísima potencia. A segundo poste hace un extraordinario gol. Pero excelente gol. Edson Partida. Este que anotará el primer gol en la nueva era del Atlante y de Mario García. ¡Se llenó de pelota Edson Partida Raúl Pérez! ¡Qué golazo impresionante! Sí, sí, sí. ¡Qué golazo impresionante! ¡Qué golazo impresionante! ¡Qué golazo impresionante!